Y HABLANDO DE ALGO QUE NOS ENCANTA, CARLITA, SON LAS NOVELAS. Y NUESTRO INVITADO DE HOY ES UN CARIDO DE LAS NOVELAS. POLO MORÍN, BIENVENIDO A MI CORAZÓN. MUCHAS GRACIAS, GRACIAS. YO NO SÉ POR QUÉ INVITAN MUCHACHITOS TAN FEOS AL PROGRAMA A ESTA HORA. O SEA, PARECE DIBUJAR. HOLA, BUENOS DÍAS. CHICAS, MIREN NADA MÁS, PARECE QUE ESTÁS DIBUJADO. DÉJAME TE PELLIZCO. SIÉNTATE A MI CORAZÓN. TAMBIÉN. TAMBIÉN. NO TE HAN DADO CAFECITO. NO ME HAN DADO CAFECITO. AHÍ TE PREPARAMOS UNO CUBANO. LO HAS PROBADO. POR FAVOR, ALMÁS ME GUSTA MUCHO EL CAFÉ. AHÍ TE VAMOS A HACER UN CAFECITO A MI CORAZÓN. ESTE JOVEN INVITADO, FEÍTO, FEÍTO, SE GANÓ EL CORAZÓN DE LOS TELEVIDENTES CON SU PERSONAJE DE NANDO, LA TELENOVELA, MI CORAZÓN ES TUYO. TAMBIÉN. 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 A TAMBIÉN, LA GIA EN ESCENA CON LA OBRA DE TEATRO. ME IMAGINO QUE HA SIDO UNA EXPERIENCIA MUY BONITA Y DIFERENTE, UNA NOVELA Y OBRA DE TEATRO. TAMBIÉN. TERMINAMOS HACE UN PAR DE MESES LA GIRA TAMBIÉN, PERO FUE UNA EXPERIENCIA PARA MÍ, BUENO, SÍ ME CAMBIÓ LA VIDA, TANTO PERSONAL COMO PROFESIONALMENTE. LA VERDAD ES QUE FUE UNA EXPERIENCIA MUY DIVERTIDA. ESTUVIMOS CONVIVIENDO PARA EMPEZAR CON 5 NIÑOS, CHIQUITOS, TRABAJANDO TODO EL DÍA, ENTONCES ESO TE HACE... ¿HOTOS ANTES TIENES? Sí, es lo que te hablo. 24. ¿Estás soltero? Sí. Muchachas, miren, 24, soltero, trabajador. Oye, hablando de soltería, hace días subiste una foto a las redes sociales con Paulina Goto, que estuvo contigo en la novela, y dices que se han convertido en hermanos de verdad. Así es. Sí, sí, sí. Somos muy, muy amigos. Por ahí siempre nos quieren emparejar. ¿Y no te gusta? A Paulina me encanta. Sí, bueno, ¿a quién no? ¿Hacen bonita pareja, mira? La verdad, sí, ¿no? Yo también estoy de acuerdo, hay que decirle a ella. No, la verdad es que la quiero mucho. Es justo como dices, como mi hermana, súper amiga, y nos tenemos mucha confianza y una muy generosa compañera de trabajo. ¿Han seguido en contacto después de trabajar? Sí, claro, todos. Todos, tanto Silvia, Jorge, todos seguimos muy en contacto. Y realmente es que hicimos una familia, de verdad. Oye, tu personaje de la novela, digamos, era así como nerd al principio, súper estudioso, los lentes. Fuiste transformándote así como que en galán. ¿Con cuál de los dos te identificas? ¿Con el primero de nerd o con el segundo de ser galán? Bueno, pues yo, galán tampoco. Yo no soy así el cliché. Soy muy malo ligando, soy muy malo... ¿En serio? Muy, soy muy penoso. Pero tampoco nerd nunca he sido. Siempre fui un poco estudioso. Digamos en la mitad. Estoy en la mitad, sí. Oye, fíjate que viéndote bien, para el personaje de la novela, tú pudiste incluso trabajar con un doble. Y nosotros tenemos al tuyo aquí. ¿Ni te has dado cuenta? Por favor, que pase el doble de Polo, el hermano. Mira, ven, ven, Willy, ven. Es que lo estoy viendo y se parecen un montón. A ver, siéntense, parecen los dos juntos. No, no. ¡Se parecen hermanos! ¡Rubios, guapos, simpáticos, talentosos! Te lo juro que parecen hermanos. Sí, comenten, comenten a las redes sociales, ¿no? A los productores. Arroba, despierto, amarillo, nos parecemos Polo y yo. Aparte, ¿no les gustaría, chicas, ver a estos dos galanes en una novela? Productores, pónganse las pilas. Mi hermano mayor. Mi hermano mayor. Oye, hace rato le dijiste, Anita, que no tienes pareja. ¿Cómo un muchacho tan guapo no tiene pareja? ¿Algún defecto tienes que tener? Trabajo mucho. ¿Es el defecto? Y estoy mucho con mi familia. Cuando tengo tiempo libre, prefiero irme con mi papá, con mi mamá, con mis hermanas. Ay, qué bonito, me gusta. Y digo, no llega, si no llega, no llega. Bueno, ahí estamos viendo la comparación, me encanta. Oye, ¿qué te parece si te damos un empujo? ¿Qué te parece si te damos un empujoncito con eso del amor? ¿Bien? ¿Te late? ¿Te animas? Ay, bueno, yo soy el más feliz. ¿Le ayudamos a mi Willy? ¿Qué le traemos? ¿Qué le traemos? Sí. No sé, como, podemos hacer una especie de juego, como el dating game, ya sabes, como el juego de las citas. ¿Te late? Ah, con razón, había unas chicas bien guapas por allá afuera caminando. Ah, sí. No le digas. No le puedo decir nada. Él no va a saber. Exacto. ¿Te parece? Me parece muy bien. Pues bienvenido a tu casita. Polo se queda con nosotros. Platica con tu hermano. Ya, aquí ahorita vamos a platicar ahí para que nos tenga trabajo. Llévatelo. No puedes llevar de rumbo. Ya es este viernes. Sí. Préstame tu teléfono y te tengo una foto. La subimos a las redes y que las chicas opinen, ¿verdad?